Para todos mis fans aquí en España, en Madrid, estoy muy contento de estar aquí para la Europa Show. Este es mi primera vez que compito en España, estoy bien contento y excitado de que todos mis fans aquí me vayan a apoyar. Que vengan, que van a ver un show de alta calidad, para mí es una preparación casi como un Olimpia, ya que me debo mucho a ustedes y quiero darles lo mejor de mí para ustedes y demostrarles en el evento de Europa que va a ser algo que todo el mundo va a hablar, van a tener que recordar el día de este sábado 28 de abril. Los espero que me apoyen y que apoyen a todas las fanaticadas del culturismo y del fitness en el mundo entero. Gracias.